...tablero de ajedrez, y si no, ya la regamos, porque es un sistema aparentemente no trivial, pero que tiene una solución que es trivial, el tablero de ajedrez. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué nos molestó esta deducción y las deducciones de este tipo? Una es que el campo eléctrico se deriva de un potencial y es irracional, eso a veces no es cierto. Otro, que el sistema es estacionario y por lo tanto no se acumulan cargas, pero a frecuencia finita, si nos interesara usar esto para óptica, a frecuencias altas, pues la derivada de la densidad con el tiempo no es cero, y entonces sí podríamos tener que la divergencia de j fuera distinta de cero, y entonces para frecuencias finitas toda esta deducción que les acabo de dar no funciona. Entonces lo que hicimos fue nuestra propia deducción basada en otro trabajo, en un trabajo muy viejo que hice con Rubén Barrera, en el 85, que les voy a tratar de platicar, el señor Saburro. Imagínense uno de estos sistemas estructurados, o sea, hecho de dos materiales que andan por ahí alternados. Entonces el campo eléctrico y el desplazamiento y la polarización y cualquier cosa que tenga que ver con este material, pues va a tener un montón de oscilaciones asociadas con la textura misma del material, asociada con la geometría del material. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento se ve así, el campo eléctrico se ve así, pero el desplazamiento y el campo eléctrico están relacionadas por la respuesta dieléctrica que le voy a poner una cachuchita para entenderla como un operador lineal. Entonces hay un operador que entra ahí. Ahora puedo tomar ese campo y promediarlo. Promediarlo es quitarle todas estas fluctuaciones que vienen de la textura del material o le puedo quitar el promedio y quedarme nada más con las fluctuaciones. Eso me permite definir un operador que toma el promedio, un operador que toma las fluctuaciones y estos operadores, si uno los define bien, tienen que ser proyectores, tienen que ser idempotentes. Si le tomo el promedio al promedio, pues me queda el mismo promedio. Si tomo las fluctuaciones de las fluctuaciones, pues me quedan las mismas fluctuaciones. Y si tomo el promedio de las fluctuaciones o las fluctuaciones del promedio, no me queda nada. Eso nos permite visualizar cualquiera de los campos como si fueran un vectorcito. En realidad viven en un espacio de muchas dimensiones, el espacio de Hilbert de los campos, pero lo podría visualizar como si fuera un vectorcito con dos componentes. Una parte es la proyección sobre los campos promedio, la proyección promedio del campo, y otra es la proyección de las fluctuaciones. Eso me permite cualquier función respuesta en este sistema caracterizarla como si fuera una matricita de dos por dos. Pero es una matricita donde cada entrada es un operador. Este es el término que acopla promedios a promedios, fluctuaciones a promedios, promedios a fluctuaciones, y fluctuaciones a fluctuaciones. Lo que quiero es encontrar una relación que me ligue el desplazamiento promedio con el campo eléctrico promedio y lo que ve en medio es la función dieléctrica macroscópica del sistema. Entonces la función dieléctrica macroscópica seguro va a tener una contribución que es el promedio de la función dieléctrica microscópica que tengo aquí, pero va a tener otras correcciones, va a tener otras cosas. Entonces para sacar eso, lo que hicimos fue ponerle fuentes al sistema. Entonces si ponemos fuentes, fuentes externas, las fuentes como si son externas no tienen nada que ver con el material y no tienen nada que ver con las fluctuaciones, con la textura del material. Entonces le puedo poner fuentes que no tengan fluctuaciones. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento promedio? Pues es el acoplamiento promedio-promedio bieléctrico por el campo eléctrico promedio más el acoplamiento de fluctuaciones a promedio por el campo eléctrico fluctuante. ¿De dónde saco el campo eléctrico fluctuante? Pues como las fuentes no tienen fluctuaciones, entonces puedo recurrir a las ecuaciones de Maxwell, a las ecuaciones de campo, y entonces el campo fluctuante obedece una ecuación de onda, pero es una ecuación de onda sin fuentes, es la ecuación de onda homogénea. Entonces el aplasiano, les recuerdo la ecuación de onda en el caso electromagnético, el aplasiano del campo eléctrico transversal está dado por el desplazamiento multiplicado por la frecuencia al cuadrado. Esta Q cuadrada es la frecuencia entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, pero el desplazamiento, este es el desplazamiento fluctuante, que lo puedo escribir como el acoplamiento promedio-fluctuación por el campo promedio, más el acoplamiento fluctuación-fluctuación por el campo fluctuante. Entonces, de aquí, de esta ecuación, puedo despejar el campo fluctuante que está aquí y aquí, en términos del campo promedio. Entonces tengo que el campo fluctuante es un operador multiplicado por el campo promedio, donde el operador tiene este acoplamiento que aparece aquí y tiene el inverso del operador que sale de la ecuación de onda. La función dieléctrica y el aplasiano por el proyector transversal, porque el aplasiano solo actúa sobre campos transversales. Este campo fluctuante lo puedo sustituir aquí y entonces ya me queda todo en términos del campo eléctrico promedio y entonces lo que sea que multiplica el campo eléctrico promedio es la función dieléctrica macroscópica. Entonces, el operador dieléctrico macroscópico es el promedio menos este acoplamiento con fluctuaciones, este relajo donde fluctuaciones se acoplan con otras fluctuaciones y luego, finalmente, todo esto proviene de un acoplamiento del promedio hacia las fluctuaciones. Entonces tenemos una expresión horrorosa, pero tenemos una expresión para la función dieléctrica macroscópica. Ahora viene una aproximación. Lo que sí es una aproximación. En el límite de longitud de onda larga, o sea, cuando la longitud de onda de la luz en el vacío es muy, muy grande comparado con el tamaño de todas las... el tamaño de las particulitas que están formando este medio, este metamaterial, entonces la longitud de onda es mucho más grande que lambda, pero entonces el laplaciano, las fluctuaciones del... el campo fluctuante, aquí tengo el operador, el proyector fluctuante, el campo fluctuante, sus escalas de variación son del orden del tamaño del sistema. Entonces el laplaciano, en orden de magnitud, es como uno entre el cuadrado del tamaño de las particulitas o el tamaño de mi celda unitaria, si tengo un sistema que se repite periódicamente, que es la escala natural que describe el tamaño microscópico de la textura del material, ¿no? Entonces el cociente de laplaciano entre este que es el número de onda al cuadrado en el vacío, este cociente es la longitud de onda al cuadrado, de orden de magnitud, la longitud de onda al cuadrado entre la distancia característica del sistema al cuadrado. Este es un número gigante en el límite de longitud de onda larga. Eso quiere decir que lo que tengo aquí es muy, muy grande, pero es muy grande cuando actuamos sobre campos transversales y es cero, este término es cero, cuando actuamos sobre campos longitudinales. Esto es muy grande, pero estoy tomando el inverso. Entonces el inverso de toda esta mugre es prácticamente cero cuando actuamos sobre campos transversales. Entonces lo único que me debe interesar es cómo actúa esto sobre campos longitudinales. Entonces lo que los quiero convencer con este argumento es que este término lo puedo tirar a la basura y me quedo con la parte longitudinal de esta épsilon que tengo acá y es lo que tengo escrito aquí. Entonces mi función dieléctrica macroscópica es la función dieléctrica promedio más el acoplamiento de promedio a fluctuaciones, el inverso de la parte longitudinal, parece trabalenguas, de la parte longitudinal de las fluctuaciones de la función dieléctrica microscópica y luego finalmente el acoplamiento de fluctuaciones a promedio. Lo mismito lo puedo hacer si empiezo con la ecuación de onda pero para D y entonces llego a una ecuación ¿cuál es? ¿cuál es? Esta de acá, ¿no? Que el inverso de la función dieléctrica macroscópica es el promedio del inverso y luego tengo esto que está más complicado, el acoplamiento de promedio a fluctuaciones con el inverso, luego el inverso de la parte transversal de las fluctuaciones de la parte transversal del inverso y luego el acoplamiento de regreso a los promedios, ¿no? Sigue apareciendo trabalenguas pero lo bonito de estas dos expresiones es que si tomo la parte longitudinal de esta ecuación y la parte transversal de esta ecuación se simplifica un montonal y el resultado es el que tengo aquí, ¿no? Entonces los leo, es trabalenguas de nuevo, pero dice esto, la inversa de la parte longitudinal de la respuesta macroscópica es el promedio de la inversa de la parte longitudinal de la respuesta microscópica, ¿sí? Y el inverso de la parte transversal del inverso de la respuesta macroscópica es el promedio del inverso de la parte transversal del inverso de la respuesta microscópica. Esos son los dos resultados de los que voy a partir, ¿no? Voy a hacer una consideración más. Les recuerdo este teorema, esta descomposición de Helmholtz que nos dice que cualquier campo vectorial se puede descomponer en una parte longitudinal y una transversal. La longitudinal tiene rotacional cero por definición y la transversal tiene divergencia cero por definición, ¿no? Entonces, como el rotacional de la longitudinal vale cero, entonces la puedo escribir como el gradiente de algún potencial. Como la divergencia de esta parte vale cero, entonces la divergencia de la proyección longitudinal no es más que la divergencia del campo original y eso quiere decir que el aplasiano de este potencial está dado por menos la divergencia de mi campo original y entonces me invento el inverso de este operador, es como el operador de Green, me gusta escribirlo así, es como el aplasiano, el inverso del aplasiano, no habla a la menos dos. Eso me da el potencial y luego si tomo el gradiente del potencial, pues obtengo mi parte longitudinal. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo aquí es construir un proyector longitudinal. O sea, tengo esta secuencia de operadores, si se los aplico a un campo cualquiera, lo que obtengo es la parte longitudinal de ese campo. Y análogamente puedo construir un operador transversal, entonces ahí tengo mis operadores. Ahora, ¿qué más? En dos dimensiones, ¿qué sucede en dos dimensiones? Pues puedo escribir mi campo si lo escribo como si fuera un vector columna. Entonces, la divergencia del campo es como multiplicarlo por nabla, pero escrito como vector renglón. Nabla a la menos dos, es este operador de Green y luego esta nabla es otra vez como si fuera un vector columna. Y el rotacional es como multiplicar por nabla, pero rotándolo 90 grados antes de tomar la transpuesta y aplicársela al campo. Y entonces, el rotacional del rotacional lo escribo como nabla rotada por nabla rotada, donde nabla rotada es simplemente mi matriz de rotación actuando sobre nabla. Lo que estoy aprovechando aquí es que en dos dimensiones, el símbolo, el tensor de Levi-Chivita, que es el que uso para tomar rotacionales, es lo mismo que la matriz de rotación de 90 grados. Voy a aplicar esto a un sistema hecho de dos componentes. Entonces, parto de mi sistema binario, la función dieléctrica toma dos valores, o épsilon a o épsilon b, dependiendo de dónde esté parado. La épsilon inversa es simplemente la épsilon del sistema conjugado, cambio a por b, y luego divido el resultado entre sigma a b. Y el sistema conjugado, bueno, es este, donde cambié a por b y b por a. Entonces, tomo la ecuación que les dije que era como un trabalenguas. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el inverso de la parte transversal del inverso de la respuesta macroscópica. Entonces, esto simplemente es el promedio del inverso de la parte transversal del inverso de la respuesta microscópica. Pero el inverso de la respuesta microscópica lo puedo ligar, como está aquí, con la respuesta macroscópica no invertida, la directa, pero del sistema conjugado. Entonces, le quito este inverso, pero ya estoy en el sistema conjugado. Luego escribo, tengo que tomar entonces para la respuesta conjugada su proyector, su proyección transversal. Entonces, multiplico por un proyector transversal de un lado y multiplico por un vector transversal del otro. Y luego, cada una de estas nablas que están rotadas, escribo explícitamente las matrices de rotación. Entonces, esta es la rotación por nabla y como este está transpuesto, es nabla por la rotación por el campo L, por la función dieléctrica. Ahora, para hacerme la vida fácil, voy a suponer que la función dieléctrica, que las componentes mismas del sistema son isotrópicas y entonces puedo conmutar estas rotaciones con el operador dieléctrico microscópico y entonces simplemente las rotaciones se van a la basura. ¿Y qué más puedo hacer? Si se fijan lo que tengo entre este operador de rotación y este de aquí, pues tengo este proyector y este proyector que son los proyectores longitudinales y entonces identifico lo que tengo aquí adentro como la rotación de la función dieléctrica longitudinal del sistema del sistema conjugado. Tengo que tomar su inversa y tengo que tomar su promedio, pero eso no era más que la función dieléctrica macroscópica, pero ahora del sistema conjugado. Entonces el chiste es que tengo una relación entre la respuesta transversal inversa del sistema original y la respuesta longitudinal del sistema conjugado. Esa relación es esta que tengo aquí arriba, esta de aquí arriba. Esta es la parte transversal y esta es la parte longitudinal, simplemente invertí la ecuación que tenía ahí. Ahora, ya nada más para terminar esta parte, lo que voy a hacer es considerar un sistema que macroscópicamente es homogéneo. Si desde el punto de vista macroscópico es homogéneo, los campos que se propagan ahí se propagan como ondas planas. O sea, si mandamos una onda plana sobre este sistema, esta onda plana no se va a acoplar con otras ondas planas desde el punto de vista macroscópico. Entonces voy a ver cómo se ve esto si se lo aplicamos a una onda plana. Entonces la proyección transversal es la proyección, si le llamo K al vector de onda, entonces K con cachuchita es, digamos, un vector unitario en la dirección de propagación. Entonces la proyección transversal en realidad es la proyección en la dirección perpendicular al vector de onda. Entonces es el vector de onda rotado por el vector de onda rotado. Este sería la versión, digamos, algebraica en el espacio de Fourier del operador, del proyector transversal. Entonces aplico el proyector transversal, se lo aplico a la épsilon macroscópica inversa y le aplico otro proyector transversal del otro lado. Pero luego escribo estas rotaciones explícitas, aquí está mi matriz de rotación, mi matriz de rotación y de acuerdo a esta ecuación de aquí arriba, esta es la rotación por el proyector longitudinal que simplemente es K por K, K unitario por K unitario por la función dieléctrica macroscópica del sistema conjugado y luego aquí tengo esta otra rotación. Entonces como tengo rotaciones del lado izquierdo y del lado derecho cancelo las rotaciones y ahora tengo una ecuación si se fijan lo que tengo aquí es un operador y estoy tomando componentes de ese operador a lo largo de estos vectores de onda que son los mismos que estos vectores de onda. Esto lo puedo repetir para muchos vectores de onda y el resultado del lado izquierdo siempre va a ser igual al del lado derecho para cualquier vector de onda que meta y eso quiere decir que también puedo cancelar este proyector y este proyector con este y con este. Entonces en el siguiente paso lo que me queda es la pura rotación de la función dieléctrica macroscópica inversa eso tiene que ver con la función dieléctrica conjugada y con estas constantes las funciones dieléctricas de las componentes y finalmente aquí en rojito esta es mi versión del teorema de Keller entonces la versión del teorema de Keller es que si toman una función dieléctrica macroscópica y la multiplican por la función dieléctrica del sistema conjugado rotado el resultado es simplemente épsilon a por épsilon b o sea invierto esto y lo mando para acá y esto lo mando para acá y obtengo esa ecuación siguiente la diferencia o sea la gran diferencia entre esta demostración y la demostración anterior es que aquí sí puede haber cargas y puede haber corrientes externas estas épsilones no tienen por qué ser reales pueden ser complejas pueden ser números complejos puede haber dispersión puede haber o sea esto puede depender de la frecuencia cada una de las funciones dieléctricas que aparece ahí puede haber disipación estos pueden ser complejos puede haber disipación de energía y la frecuencia puede ser cualquiera siempre y cuando la longitud de onda se pueda considerar como larga y esto se puede aplicar a un sistema ya sea periódico o sea aleatorio no importa lo que importa es que desde el punto de vista macroscópico el sistema sea homogéneo que una vez que uno homogeniza las cosas ya no dependen de la posición bueno algunas consecuencias si tomo el determinante de mi versión del teorema de Keller entonces resulta que el determinante de la epsilon de un sistema por el determinante de la respuesta del sistema conjugado es simplemente el producto de los cuadrados de las funciones dieléctricas de cada uno de los dos medios con los que construyo el mío si me voy a ejes normales a ejes principales entonces la componente principal en una dirección de epsilon macroscópica por la por la componente perpendicular de la función conjugada es simplemente epsilon a por epsilon b si el sistema es isotrópico entonces no depende digamos de la dirección la respuesta macroscópica entonces epsilon m por epsilon m conjugado es el producto de epsilon a por epsilon b y si el sistema además de ser isotrópico es igual es igual a su conjugado como es el caso del tablero de ajedrez entonces la función dieléctrica macroscópica es simplemente la raíz cuadrada del producto de las funciones dieléctricas de las componentes entonces tenemos una formulita para cierta clase de sistemas una fórmula analítica para probar para probar cálculos ahora la función dieléctrica nos describe la polarización del sistema nos describe cómo se mueven las cargas dentro del sistema si derivo la polarización con respecto al tiempo lo que obtengo es la velocidad con la que se mueven las cargas dentro del sistema y eso está relacionado con la corriente eléctrica o sea lo que quiero convencerlos es que hay una relación entre la función dieléctrica y la conductividad de un sistema que a frecuencia cero no tiene sentido porque esto diverge pero a frecuencia finita uno puede relacionar la respuesta dieléctrica con la conductividad eléctrica entonces si meto esta expresión para la respuesta dieléctrica en mi versión del teorema de Keller lo que obtengo es esta de aquí abajo sigma por sigma conjugada rotada si le resto la frecuencia multiplicada por la suma de sigma y la sigma conjugada rotada obtengo sigma por sigma b y luego obtengo la suma de sigma a más sigma b y este sería el operador identidad en dos dimensiones entonces el teorema de Keller original me decía que este término de aquí era igual a este término de aquí eso viendo esta ecuación ven que está bien si la frecuencia es suficientemente chica pero si la frecuencia no es chica si la frecuencia es muy alta por ejemplo este término y este término son los que se pueden ir a la basura y lo que obtenemos es que este término aquí entre paréntesis tiene que ser igual a este término que tengo entre paréntesis entonces para la conductividad lo que obtuvimos es una generalización si quieren del teorema de Keller mostramos que el teorema de Keller es válido pero solo a bajas frecuencias y hay un nuevo teorema de Keller a altas frecuencias que sería la identidad de este término entre paréntesis y el último término de esa ecuación entre paréntesis lo que tengo escrito aquí abajo entonces déjenme darles algunas aplicaciones que puede hacer uno con este teorema entonces déjenme tomar el sistema más sencillo de todos consideren un sistema yo que sé un sistema de películas que es un sistema efectivamente unidimensional donde una película del material A del material B material A material B material A etcétera y esto se repite imagínense que esta distancia es muy chiquita es mucho más chica que la longitud de onda y pongan un campo eléctrico que apunta en la dirección horizontal le voy a llamar X a la dirección horizontal paralela a estos planos entonces el campo eléctrico como la longitud de onda es muy larga el campo eléctrico aquí abajo es prácticamente igual que el campo eléctrico aquí arriba cuando uno estudia electromagnetismo aprende que la componente paralela del campo eléctrico es continua al atravesar una interfase entonces el campo eléctrico aquí abajito es el mismo que el campo eléctrico aquí arribita y por lo tanto es lo mismo que el campo eléctrico acá y por lo tanto en toda una celda el campo eléctrico casi es una constante eso nos permite identificar la respuesta macroscópica para campos que apuntan en esta dirección es simplemente el promedio de la respuesta macroscópica en esta dirección porque el campo eléctrico es constante el desplazamiento si toma distintos valores pero si promedio el desplazamiento es como si promediara la respuesta bieléctrica entonces la respuesta macroscópica en la dirección paralela es la respuesta macroscópica en la dirección xx es simplemente el promedio de la respuesta macroscópica y eso es igual a uno menos la fracción de llenado por la función dieléctrica del medio a más la fracción de llenado por la función dieléctrica del medio b donde la fracción de llenado es digamos qué porcentaje del volumen está ocupado por el medio b entonces el vil promedio si ahora aplicamos el teorema de keller entonces el inverso de la respuesta en la dirección perpendicular que es igual al inverso de la respuesta en la dirección y es igual a la respuesta macroscópica en la dirección xx pero partida entre este producto de respuestas macroscópicas pero para esta respuesta macroscópica puedo utilizar este resultado solamente intercambiando as con b porque este es el sistema conjugado es la tilde y xx es la dirección paralela por eso es que puedo usar este resultado entonces donde dice epsilon a pongo epsilon b donde dice epsilon b pongo epsilon a lo tengo que dividir todo entre epsilon a epsilon b que es lo que tengo aquí cancelo epsilon b con epsilon b este epsilon a con epsilon a y me queda simplemente el promedio de epsilon inversa entonces de acuerdo al teorema de Teller la respuesta el inverso de la respuesta en esta dirección es el promedio de los inversos de las respuestas en esta dirección y en esta dirección partimos de que en esta dirección la respuesta macroscópica es simplemente el promedio de la respuesta microscópica claro eso es bien sabido y es consistente con la otra cosa que aprendemos en electrodinámica que es que la componente perpendicular del desplazamiento es la que es constante toma el mismo valor aquí que aquí toma el mismo valor al brincar la interfase y se mantiene constante aquí y vuelve a tomar el mismo valor al brincar la interfase entonces lo podríamos haber obtenido directamente pero aquí lo obtuvimos como una consecuencia pues del teorema de Keller hay varias teorías de medio efectivo que pretenden que pretenden homogeneizar un metamaterial de estos entonces una de las más sencillas esta se suele ver en los cursos de electro es la de Maxwell Garnett entonces lo que dicen es imagínate un sistema hecho pero de cilindros el original que está en los libros de texto es para esferas pero como estamos en dos dimensiones tengo que tomar cilindros entonces si yo agarro un cilindro aislado del material B dentro del medio A y le aplico un campo eléctrico este material B se va a polarizar y la polarizabilidad resulta que es proporcional a la diferencia que tanto difiere el medio B del medio A partido entre la suma de las respuestas del medio B y el medio A entonces lo que me dice la teoría de Maxwell Garnett es que si yo agarro un material si no agarro al medio B sino agarro a este material compuesto y hago un gran cilindro hecho de este material compuesto y me pregunto por la polarizabilidad que tenga ese gran medio por unidad de volumen la teoría de Maxwell Garnett dice eso tiene que ser la polarizabilidad de cada uno de estos cilindros multiplicado por qué porcentaje del volumen está ocupado por esos cilindros eso es lo que dice esa teoría de medio efectivo si tomo el conjugado entonces tengo que intercambiar partícula con fondo entonces aquí pongo el nuevo fondo que es epsilon B y aquí pongo la nueva partícula que es epsilon A entonces esta sería la ecuación de Maxwell Garnett para el medio conjugado la ecuación de Maxwell Garnett para el medio original y si comparamos las dos el lado derecho de las dos ecuaciones es igual salvo por un signo y entonces tenemos una ecuación muy simple entre la función dieléctrica macroscópica conjugada y la no conjugada de ahí se es trivial despejar el producto de esta por esta y resulta que cumple con el teorema de Keller entonces Maxwell Garnett cumple con el teorema de Keller otra teoría muy común es la teoría de Bruggemann que está hecha no para este tipo de geometría sino más bien para un material hecho de pelotitas del material A y pelotitas del material B todas amontonadas de manera más o menos simétrica aunque con distinta fracción de llenado entonces lo que dice ahí es que la polarizabilidad de pelotitas de estas dentro del medio efectivo promediada con la polarizabilidad de pelotitas pero de este material dentro del medio efectivo debería ser cero el medio efectivo está definido como aquel donde en promedio las pelotitas tipo A y tipo B no hacen nada y entonces lo expreso aquí el promedio de la polarizabilidad de pelotitas A en el medio efectivo más la polarizabilidad de pelotitas de tipo B en el medio efectivo debe dar cero es muy fácil de aquí despejar epsilon M bueno encontrar esta ecuación donde aparece epsilon M si intercambio A con B llego a una ecuación similar para epsilon conjugada y este lado y este lado son iguales salvo por el signo si las sumo las cancelo y entonces obtengo una relación muy sencilla para epsilon M epsilon M conjugado epsilon M y epsilon M conjugado y la identidad de quien está haciendo el medio y de ahí también trivialmente uno puede obtener que se cumple el teorema de Keller entonces ambas teorías de medio efectivo si satisfacen Keller entonces lo que hicimos después fue cálculos numéricos cálculos numéricos con distintos sistemas utilizando un paquete que he desarrollado con los colegas le llamamos fotónica porque sirve para calcular estructuras fotónicas y aquí lo que hicimos es una red de alambres entonces consideramos alambres metálicos que se repiten como una red cuadrada una red cuadradita de alambres y en el espacio vacío y comparamos la respuesta de esa red de alambres con un conductor con un conductor macroscópico a la que le hacemos una red de agujeros se intercambio el alambre con el aire el metal del alambre con aire y el fondo que era aire inicialmente lo cambio por un metal y agarro uso un modelo simple el modelo de Drude para describir a los metales entonces lo que obtenemos lo que les estoy mostrando aquí es para una fracción de llenada muy pequeña la respuesta del medio conjugado esta es la parte real y esta es la parte imaginaria porque le pusimos un poco de disipación y esto es como función de la frecuencia normalizada la frecuencia de plasma que es una frecuencia peculiar donde los metales se vuelven transparentes una frecuencia típicamente en el ultravioleta y entonces lo que vemos es que hay un piquito aquí en punto 74 ese piquito corresponde a la que se llama resonancia del plasmón de superficie de un cilindro o sea si ustedes agarran un alambre el alambre tiene un plasmón de superficie en que se polariza diverge digamos su polarización cuando le aplicamos un campo eléctrico que justo tiene esa frecuencia esto es para el sistema conjugado la curva los resultados muestran una línea continua y además un montón de crucecitas entonces las líneas continuas es la que está calculada directamente para el sistema conjugado y las crucecitas están calculadas para el sistema original las crucecitas corresponden a un sistema de alambres al que le apliqué el teorema de Keller mientras que la línea continua corresponde a un sistema de agujeros calculado directamente numéricamente y como ven la correspondencia es perfecta entre usar el teorema de Keller sobre alambres o calcular directamente agujeritos aquí hay otra resonancia esta de punto bueno hay un cero en la parte real de la respuesta el cero está en punto 67 este está un poquito a la izquierda de punto 7 y este está un poquito a la derecha de punto 7 porque punto 7 de hecho no punto 7 uno entre raíz de dos es donde estaría la resonancia de un cilindro aislado entonces si tengo muchos alambritos la interacción entre los alambritos corre esa resonancia un poco a la izquierda y entonces el cero de la función dieléctrica conjugada en realidad corresponde al polo de la función dieléctrica del sistema original entonces un sistema de alambritos tendría un polo aquí mientras que un sistema de agujeritos tiene un polo un poquito más a la derecha esto es para una fracción de llenado de punto 1 una fracción de llenado baja si aumento la fracción de llenado entonces el corrimiento se hace mayor de punto 74 se va a punto 84 este se mueve hacia la izquierda de punto 67 se va a punto 55 aquí aparece un nuevo pico este nuevo pico tiene que ver ya no con el plasmón dipolar sino con el plasmón cuadrupolar de la red de alambres o de la red de agujeros pero de nueva cuenta el cálculo hecho con la red de agujeros y el cálculo hecho con la red de alambres pero al que le aplico el teorema de Keller pues coinciden perfectamente eso es para frecuencia de punto 88 es para ¿qué les dije? ya no sé qué les dije eso es para fracción de llenado de punto 38 si incremento más la fracción de llenado esta es una fracción de llenado de punto 75 pues lo que aparecen es un montón de picos porque hay picos dada la interacción dipolar entre los alambritos o entre los agujeritos pero también hay una interacción cuadrupolar octopolar hexadecapolar hay un montón de multipolos ahí metidos entonces la idea ¿qué es la idea aquí? aquí nada más dejen recordar tantito aquí les estoy graficando las dos esto es directamente las resonancias de la red de alambres y esto es la resonancia las resonancias de la red de agujeros entonces lo que sucede es que el teorema de Keller me dice que hay una relación directa entre resonancias de un sistema y del otro sistema y en este caso se puede escribir así la resonancia el cuadrado de la frecuencia de resonancia en un sistema más el cuadrado de la frecuencia de resonancia en el sistema conjugado según el teorema de Keller tiene que dar la frecuencia de plasma del metal y lo cumplen se agarran estos números estos números de uno en uno se agarran el más alto de aquí y agarran el más chico de estos agarran el más alto de estos y el más chico de estos o el que sigue para acá y el que sigue para la derecha uno a uno cumplen todos esta relación para cada pico del sistema real para cada resonancia del sistema de alambres hay una resonancia similar del sistema conjugado esto es para un arreglo rectangular entonces aquí ya no hay relación entre las resonancias de un sistema y del sistema conjugado aquí estoy mostrando el sistema conjugado el sistema de agujeros para distintas orientaciones esta es la dirección X esta es la dirección Y y lo que muestran simplemente es que se sigue cumpliendo Keller las crucecitas y la línea continua siguen encimadas una en la otra aquí estos son los campos eléctricos microscópicos entonces por ejemplo lo que tengo aquí es una red de alambres esto está calculado una frecuencia muy por abajo del plasmón de superficie de un alambre aislado esta es la frecuencia de resonancia del alambre aislado y esta es una resonancia pero que está a la derecha que está corrida hasta la derecha en el alambre aislado y estas son las resonancias correspondientes pero para la red de agujeros y como ven las figuras son idénticas el campo eléctrico para la red de agujeros a frecuencia baja es idéntico al campo eléctrico para la red de alambres a frecuencia alta y viceversa si comparan esta de acá con esta de acá aquí lo que hicimos fue un sistema desordenado agarramos 30 esferitas digo 30 cilindros los metimos al azar permitimos que se translapen o sea tomamos una fracción de llenado alta y entonces es un sistema complejo tiene un montón de resonancias tiene un montón de estructura y de nueva cuenta para las distintas componentes de épsilon la xx la xy la yy se sigue cumpliendo el teorema de keller la línea continua y las crucecitas se siguen encimando unas encimas de otras y por último les quiero dar una explicación que encontramos a esta clase de teorema el teorema de keller entonces imagínense que hago un cálculo hago un cálculo numérico usando algún paquete computacional que me encontré por ahí o que desarrollé y hago un cálculo aproximado entonces hago un cálculo aproximado ese no va a cumplir en general el teorema de keller entonces lo que sé es que el cálculo si hiciera un cálculo exacto ese sí debería cumplir el teorema de keller entonces el resultado exacto es el resultado que salga de romperme la cabeza y hacer el cálculo como Dios me va a entender más una corrección y lo mismo para el sistema conjugado el resultado exacto es igual al resultado que yo calcule para el sistema conjugado más una corrección entonces uno puede preguntarse ¿cuál es la mejor corrección que puedo poner aquí y que puedo poner allá? ¿y qué criterio puedo usar para encontrar esa corrección? entonces en lugar de hacer echarle más términos al cálculo lo que puedo hacer es decir bueno ¿cuál es la delta epsilon m y la delta epsilon tilde epsilon m tilde que me acerca más rápidamente a sí cumplir el teorema de keller entonces el teorema de keller lo puedo reescribir si lo linearizo lo puedo reescribir como cuatro ecuaciones para las delta epsilon cms como estas son componentes de un tensor simétrico entonces en realidad aquí hay tres incógnitas y aquí hay tres incógnitas entonces tengo cuatro ecuaciones con seis incógnitas desde luego tienen infinitas soluciones pero agarro la solución más chiquita de esas utilizando por ejemplo descomposición en valores singulares y lo que les muestro aquí es un ejemplo entonces lo que hicimos fue un promedio de cien realizaciones de una especie de tablero de ajedrez pero donde los sitios se ocupan al azar con diez mil prismas con una fracción de llenado de un medio o sea la mitad de los sitios son prismas de silicio y la otra mitad de los sitios están totalmente huecos pero que mitad lo escojo totalmente al azar los pongo al azar y entonces la función dieléctrica de este sistema tiene un valor exacto que lo predice el teorema de Keller pero si tontamente en lugar de usar el teorema de Keller me pongo a calcularlo numéricamente pues hago un cálculo numérico y luego puedo evaluar qué tan lejos que debe cumplir el teorema de Keller entonces por ejemplo esta curva está escrita como función de la frecuencia aquí está la frecuencia en electron volts resulta que mi cálculo por ejemplo aquí tiene un error de diez a la menos tres entonces expreso este sistema de ecuaciones para mejorar para mejorar mi resultado y con una sola iteración con una sola solución de este problema mi error disminuye a diez a la menos siete entonces resolviendo cuatro ecuaciones logro mejorar la precisión de mi cálculo cuatro órdenes de magnitud aquí hay aquí hay otro cálculo quizá un poco más extremo este es el sistema de Mortola entonces el sistema de Mortola es otro sistema que tiene solución exacta que consiste consideren tomen un tablero de ajedrez y pongan uno de cada cuadro uno de cada cuatro cuadros lo ocupan con un material y los otros tres cuadritos los ocupan con el otro material un cuadro negro tres cuadros blancos un cuadro negro tres cuadros blancos lo repiten eso periódicamente resulta que eso también tiene una solución exacta pero entonces lo calculamos aproximadamente muy burdamente aproximadamente utilizamos un método un método es el método de Heidoc donde típicamente calculamos cientos de coeficientes de Heidoc pero aquí hay un cálculo hecho con dos coeficientes y aquí hay un cálculo hecho con tres coeficientes entonces el error de nuestro cálculo hecho con dos coeficientes está arriba es del orden de uno en diez una parte en diez este es de una parte en cien y al aplicarle el teorema de Keller mejoramos la precisión aquí la bajamos un orden de magnitud y aquí la bajamos dos órdenes de magnitud entonces con solo tres coeficientes de Heidoc en lugar de cientos logramos mejorar la precisión un par de órdenes de magnitud entonces pues en resumen les mostré una nueva deducción del teorema de Keller la función dieléctrica lo cumple la conductividad no lo cumple pero les mostré un nuevo teorema de Keller para la conductividad mostrar algunas aplicaciones por ejemplo en una dimensión se puede se puede obtener la respuesta perpendicular a partir de la respuesta paralela verificamos que las teorías simplonas de medio efectivo sí cumplen el teorema de Keller les mostré cómo puede uno usar esto para calibrar cálculos tanto en sistemas ordenados como en sistemas desordenados sistemas chicos sistemas grandes y uno puede aprovechar este teorema para acelerar la convergencia de cálculos aproximados eso es todo gracias